Y buenas noches, damos comienzo, ahora sí a la edición número 60 de El Motivo, acá en el hermoso Estudio Che de Punto Cero, siendo las 13 horas en Bogotá, Colombia, 18 grados, 14 horas en Santiago de Chile, también 13 grados, y las 15 horas en Buenos Aires, también 13 grados. Y en España esas son las 20 horas y ese 24 grados está lloviendo en España, así que en Latinoamérica el clima está parecido, mucho frío, bueno, ya está el invitado del día de hoy, directamente desde Santiago de Chile, ¿cómo estás, mi querido? Espectacular. Con la casaca de Messi ahí, bien, 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 campeón del mundo con las tres estrellas encima. Sí, sí, siempre. Bien, 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 ¿cómo volviste al Mundial? ¿Acompañaste entonces, bien? Siempre, siempre, siempre. Bien, bien. Ahí de la final a último minuto sufriendo. Qué locura que fue esa final, imagínate, no, no fue una locura. Yo ni vi esa última jugada que ataja el Diego Martínez. Una locura. Yo ahí pensando en Messi, viendo... O sea, me decía, creo que toda la humanidad estaba acompañando ese Mundial para que Messi lo ganara por Messi, era el Mundial de Messi. Sí, sí o sí, sí o sí. Sí, sí, así que... Pero bueno, acá estamos, para hablar un poquito de todo lo que venís haciendo. ¿Llegaste hace poquito a Buenos Aires? El 15. El 15. ¿Y estás hasta cuándo? Hasta el 29. Bien, falta poquito. Ahí es justo el Día de Ñoquis acá, no sé si en Chile también es lo mismo. Sí, está en Chile no, pero sí me ha tocado estar en Día de Ñoquis aquí en Buenos Aires. Ah, bien, bien, bien. Así que probablemente lo celebremos un día antes. Sí, por favor, ahí. Bien, bien. Probaste comida argentina. Estuviste probando de todo. Sí. Bien, buenísimo, buenísimo. Miguel, estuvimos el día sábado haciendo un poquito de trabajo ahí, que lo vamos a estar comentando durante el desarrollo de la entrevista, un poco para que los oyentes conozcan un poco de tu repertorio. Está tomándose un tecito. Hace mucho frío en Buenos Aires. ¿En Chile cómo está igual? Está igual casi, ahora. Personalmente encuentro que igual es parecido. O sea, acá es más soportable. Allá en mi casa, ¿cuánto se llama? Un refrigerador. Claro. Un frigorífico. Claro, no, no. ¿Potas en Santiago de Chile? Sí, sí. Bien. Lo que pasa es que el tipo de construcción hace que en el invierno haya mucho frío y en el verano haya mucho calor. Claro. Insoportable. Sí, acá este verano fue una locura, 40, 42 grados. Lo viví. Estuviste también por acá por el verano. En marzo, la ola de calor. No, no, una locura, una locura. Y el invierno nació con todo. Yo estoy bien congestionado un poco. Un poco fue lo del sábado, que fue una jornada extensa en un galpón. Mucho frío, después el fuego, después el frío de vuelta. Y seguí de rodajas hasta ayer. Ayer eran las 6 de la tarde y estamos grabando un video acá en los bosques de Palermo. Un frío, hermano. Yo estaba con la luz ahí, teniendo la luz. Ah, un frío. Pero bueno, nada. Todo por el oficio. Todo, todo, todo por el oficio. Bien, bien, amigo. Un poco, para contar un poco a los oyentes, Miguez es artista, cantante, compositor. ¿Hace cuánto venís haciendo tu música? Y si te cuento la historia no me voy a creer. Empecé cuando estaba en la universidad estudiando algo completamente diferente a lo que hago hoy en día. Estaba estudiando ingeniería en construcción. Sí, ¿verdad? Por un motivo u otro, un amigo que se llama Américo, no el cantante de cumbia, me escribió un mensaje y yo estaba armando una letra. Estaba escribiendo con la guitarra, en ese tiempo tocaba guitarra, hacía todo eso. Ya vienes componiendo así como hobby, digamos. Sí, como hobby. Y de repente escucho un beat de reggaetón, pop, así bien comercial, y me pongo a poner la letra sobre el beat y encuentro que queda bien. Y el primer tema que hice lo grabé con mi teléfono, con el micrófono de mi teléfono. Y se lo mandé a él y lo editó. Y él dijo, trabajemos lo profesional, con micrófono estoy. Y dije, no, me gusta, lo lanzo. Y lo lancé de una. ¿Eso hace cuánto fue? Fue junio del 2019. Mira. Como cuatro o cinco años ya, más o menos. Bien, bien. Cuatro. Antes de la pandemia, ahí casi. Sí. Y el tema de la pandemia me tocó en Buenos Aires. Llegué a Chile una semana antes que cerraron en el aeropuerto. ¡Uf! Así que andábamos ahí justitos. Tenías familia en Buenos Aires. ¿Cómo llegas tú contando con Buenos Aires? Mi mejor amigo. Él nació en Argentina, se fue a los cinco años a Chile, pero toda su familia, por parte de padres, está aquí en Argentina. Entonces, ya son como mi familia. Así que le mando un saludo a la Karen, que no sé si me está viendo, pero puede que vea la grabación. Bien, bien. Acompañamos ahí. Saludos y bienvenidos al recibimiento. Siempre están las puertas abiertas de su casa. Bien. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a partir de ahí arrancaste con el reggaetón, digamos, siempre incursionando en ese género, o fuiste jugando por otros ritmos? Me fui siempre por el lado del reggaetón, pero varié mucho el tipo de reggaetón. Bien. O sea, empecé con un tema de guitarrita, así bien pop, bien comercial, tipo Rayo Disney, no sé, una referencia. Después me fui por el lado del reggaetón disco. Mi segundo tema fue como más de disco, con letra romántica. Fue una tontera quizás que se me pasó por la cabeza, pero combinaba bien. Y ya de ahí fui sacando, en ese tiempo estuvo de moda el dancehall. El dancehall, me tiré para el dancehall, hice trap. Y volví al reggaetón, pero con una mezcla súper rara, así como tipo lo que hacía Romba y Marama en Cumbia, mezclado con reggaetón. Hasta que me fui encontrando y el año pasado, en marzo, saqué una colaboración con el Mechi. Y tiramos reggaetón disco con la parte de rap de él. Y todavía ahí encontraba que no había encontrado mi identidad dentro del género, sí, en general. Entonces empecé a hacer reggaetón, tipo más comercial, no sé, un poquito más lento, pero de lo que venía sonando. ¿Romántico también, digamos, para decirlo? Sí, tipo el villano, cuando trabajó con Onfaya. Claro, saluda a Víctor ahí. Eh, saluda a Víctor. De esa onda. Y empecé con mi antiguo productor, todavía no trabajaba con Víctor. Y lanzamos un tema que se llama No Contexto, que está en YouTube. Y ya era como más mi identidad. Pero en ese momento me tocó vivir como una crisis emocional, porque me separé de mucha gente que era mi amigo. Y me empecé a sentir solo. Entonces como que hacía música, y estaba sacando música y temas que quizá eran súper buenos, pero como emocionalmente no estaba en... ¿En ese mood? ¿No estabas transmitiendo eso? Sí, no estaba transmitiendo eso. Entonces como que ya, de repente, me pasaba mucho que lanzaba el tema, hacía mucha publicidad antes, y salía el tema y era como que lo dejaba de lado. Es como por cumplir más que todo. Y ya después empecé a trabajar con Víctor y seguimos haciendo la misma onda. Después hice una colaboración, ahora que fue el último video que subí, con Raymond, un cantante emergente de Chile igual, y tiramos reggaetón. Ya otra vez más, no tan rápido, pero más disco. Hasta que me dio la gana de cambiar mi estilo, y me fui por una mezcla de reggaetón con RKT. Uf, bien. Y ahí fuimos trabajando con Víctor, una pista de reggaetón así súper diferente a lo que hicimos, y llegamos a algo que me fue como marcando la identidad. Y ahora ya encuentro que me estoy yendo más para el estilo cachengue, RKT, porque eso no suena en Chile. Entonces, si yo lo llevo a Chile, es novedoso. Le tengo mucha fe. Hay mucha movida de reggaetón en Chile igual. Mucha movida de reggaetón. Sí, bastante maleanteo. Maleanteo, sí, mucho maleanteo. Bien que viene, creo que Chile tiene una cultura más reggaetonera de antes. O sea, venía tocado y sin yandel en Chile, acá no llegaba todavía esa música. Yo recuerdo, era en el 2016, no, 2013, también 2012, y ya había mucho reggaetón. Y acá estaba recién arrancando una idea, viste, de música urbana. Sonaba mucho, no sé, Alex Gárgola, cuando producía, no sé, a Salfalcetti y Sammy. Sonaban muchos artistas, prácticamente todo lo de Puerto Rico. Y ahora pasa lo contrario, porque ahora en Chile prácticamente ya no suena nada de Puerto Rico. Suenan solamente los chilenos, el maleanteo y toda esa onda. Se estableció un equipo de música, una banda, el índice, digamos, que suena en Chile. Exacto, es como el género prácticamente de Chile. Es como lo que aquí pasa, no sé, cuando estaba Dama Grati, que todavía está, pero ya no es lo mismo que era antes. Lo mismo que pasaba acá, está pasando ya ahora, porque en Chile no pescaba a sus artistas, no los valoraba. Claro. Entonces los artistas chilenos, no sé, no solo urbanos, estamos hablando de cantantes grandes como Luis Pedraza, todo ese tipo de grandes artistas se fueron a México. Y en México los pescaban más y podían surgir. Pero ahora se está valorando más al artista chileno y todo eso. Sí mismo me pasó cuando iba, que sonaba mucho rock nacional también argentino. Por ejemplo, sonaba suave estéreo, sonaba, no sé, los kailaks, por ejemplo, que acá en Argentina no suena, no vas a un shopping y suenan los kailaks. Es muy raro que suene los kailaks. Pero ya se sonaba esa música. Y digo, wow, qué loco. Esa música vieja, vieja, para decirlo de 20, 30 años atrás. Música ligera, un clásico allá. Claro. Bien. También tiene mucho que ver el Festival de Viña del Mar, quizás, ¿no? Sí, sí, es que el Festival de Viña del Mar, a pesar de que este año, personalmente, encuentro que estuvo más bajo que otras veces. ¿Qué estuvo? Villa Merra, si no me equivoco, ¿no? De aquí estuvo Nicky Nicole, si no me equivoco. Ah, Nicky Nicole, sí. Pero en general, a la calidad de artistas que iban antes, a lo que fue ahora después de la pandemia, porque no habían habido festivales hasta este, encuentro que bajó el nivel. Pero el Festival de Viña del Mar es otra cosa. Sí, a nivel mundial. Yo creo que es sueño de cualquier artista llegar a Viña. Totalmente. Sí, por lo que es, la verdadera es lo que significa. Sí. Sí, es como acá, no sé, no sé si hay un festival así acá en Buenos Aires, pero sí, no sé, tocar en Luna Park, tocar en Gran Rex, es algo muy importante para cualquier artista. Lo que sí hay en Argentina, que habrás visto el crecimiento que hay de la música urbana, cómo se estableció un género. Sí. Sí, sobre todo ahora están sonando mucho de RKT con Cumbia Guillera, Elegante. Están listas sonando un montón, Partido de Chile también, y hay un montón de artistas de Chile que están sonando muy fuerte acá. Jere Klein también. Jere Klein también, sí. Y pasa que los temas de Stanley que hoy están sonando, no sé, bailemos reggaetón, marisola, todo lo que es, ese tipo de música, en Chile ya pasó. O sea, en Chile ya sonó hace tiempo. Cuando salieron esos temas eran boom, 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 el pégate sobre todo, que lleva como casi dos años, si no me equivoco. Mirá. Y eso hoy en día está sonando acá, recién. Se pegó dos años después acá. Exacto. Exacto. Pero igual me alegra saber que los cantantes chilenos estén sonando acá, porque aquí pasaba lo mismo con Argentina. Llegaba a Chile, Pibe Chorro, Dama Grati, Néstor en Bloque, la banda de Lechuga, y como que era todo eso el tipo de barrio, de fiesta de barrio, joda de barrio, que sonaba siempre. Y yo me crié con esa música, entonces como que estoy adaptando mi estilo hasta que me considero ya que soy parte del RKT y del Cachengue, es como mi identidad. Y bueno, que he copado eso, porque transmitís desde tu visión más chilena lo que sentís en el barrio, con el estilo más argento, digamos, por decirlo. Exacto. Bien, bien. Ahora, ¿componer qué te lleva primero? ¿La melodía, la letra, vas viendo, vas contando una historia? ¿Cómo lo vas componiendo? Y cuando compongo, primero escucho el beat. Y si el beat, hay momentos, mirá, te voy a ser sincero, yo hasta 2021 había escrito mis canciones. Después de eso empecé a trabajar con compositores, pero el tema de TikTok, que fue el que grabamos nosotros, ese tema lo escribí yo y me sentí súper bien porque llevaba mucho tiempo bloqueado en que no me gustaba nada de lo que escribía. Entonces, cuando yo me dedico a escribir, yo escucho el beat, escucho el beat, y voy como taradeando. O sea, empezás ahí, ta, na, 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 na. Y si te gusta, la letra sale de nada. Claro, vas armando la melodía, digamos. La melodía. Hay momentos en que podías escribir una canción, una hora, 40 minutos. Y hay momentos en que podías estar un mes pegado en lo mismo y no te sale nada que te guste. De hecho, TikTok, yo había escrito el coro y parte del chanteo. Y lo terminé en el estudio, cuando fui a grabarlo. Ni siquiera sabía que lo iba a grabar. O sea, salió todo de la nada. Bueno, esas cosas están buenas porque surgen de forma así más improvisada y queda bien, queda buenísimo. Ahí ya has trabajado con Víctor directamente. A partir de esa canción ya venimos trabajando otras canciones con él. Todo lo vengo trabajando con Víctor. Considero que Víctor es mi productor. A pesar de que hice un tema con el marciano DJ que estuvo trabajando con el villano hace poquitito. Y me lo mezclo y me lo masterizo en Falla. Bien, bien, le mete, le mete, Víctor. Sí, yo vengo, bueno, lo entrevistamos cada año pasado a él y venimos trabajando en un par de proyectos. Le mete duro. Sí, la calidad de sonido. No, no, lo que graba la voz de su estudio, yo te digo que conozco varios estudios, cada cual tiene su toque, ¿viste? A veces el que tiene el mejor timbre de voz grabándolo ahí, en otro lado se destaca el nivel de beat, o el nivel de guitarra, hay lugares donde la acústica es diferente también, hay un montón de factores. El tipo de micrófono, todo, pero el micrófono que tiene Víctor me encanta. O sea, con solo llevarme la maqueta del viaje anterior, ya era otra cosa lo que yo estaba escuchando en Santiago. O sea, obviamente yo grabo en mi casa, tengo mi home studio, todo eso, pero en sí la diferencia que no había probado nunca fue brutal. ¿Tuviste conociendo un poco la noche de Buenos Aires, las fiestas de acá, tipo la Brest, Black, todo ese tipo de fiestas? Mirá, la verdad, no he salido en este viaje, no he salido. El otro día estuvo en Moreno, estuvo BM y estuvo Rey, y quería ir, pero estaban cansaditos porque habíamos dado mucho jugo el otro día, entonces no nos quisieron acompañar. No, ese es el tema, ¿ves cuando ya venís con una ajena establecida cuando llegás para Buenos Aires o vas viendo? No, vamos viendo, vamos viendo, sí. O sea, justo toca ese día y se te complicaba. Creo que tenemos la primera canción, si no me equivoco, para pasar. Cande, vamos a pasar a la primera canción, dale, así volvemos. ¿Cuál es esta? Este fue el primer tema que mezclamos con un falla. O sea, que mezclamos los géneros, a eso me refiero. A ver, vamos a escucharlo.